Desde la base aérea Muñiz de San Juan, en Puerto Rico, partió este fin de semana pasado un avión militar hacia la isla San Martín, para repatriar a los primeros 85 ciudadanos estadounidenses que quedaron varados tras el paso del huracán Irma. El sábado, el teniente coronel del grupo Los Bucaneros, Humberto Pavón, obvió el proceso militar y con su escuadrón de cinco oficiales viajaron por 45 minutos hacia el aeropuerto internacional Princesa Juliana de San Martín. Tres días después de que el potente huracán Irma arrasara con sus vientos de 298 kilómetros por hora indiscriminadamente sobre la isla, niños, jóvenes y adultos divididos entre nacionalidades y ubicados detrás de una verja esperaban desesperadamente por cualquier tipo de ayuda. Héctor Román, miembro de la Guardia Nacional puertorriqueña desde el año 1994, fue el piloto del monumental avión que arribó el pasado sábado a buscar el primer grupo de estadounidenses para ser trasladados hacia San Juan. El avión WC-130 fue construido en el año 1964 como un caso huracanes. No cuenta con equipo técnico digital, sino análogo, pero está hecho con los mismos motores, alas y fuselaje que cualquiera de último modelo. Hasta ahora los bucaneros han realizado casi 15 viajes en cuatro días y aunque el avión tiene capacidad para 80 personas, han logrado montar hasta 118. Desde que iniciaron han llegado a San Juan 1.600 personas. ¡Gracias!